¡Hola a todos, colegas! Soy Sansa y estamos de nuevo con Unimeko no Nakukoroni. ¡Joder, es que me lleno de satisfacción cada vez que lo digo bien! Y bueno, este es el vídeo número 21, seguimos en el capítulo 1, aunque el final ya de este capítulo se ve en la lejanía. Y bueno, parece ser que al final vamos a acabar este capítulo y nos van a quedar muy poquitos vivos, porque en el capítulo anterior, en teoría, ha muerto Kanon y ha muerto Quinzo. ¡Joder, uff! Yo pensaba que Kanon iba a aguantar más. Si lo de Quinzo, sigo teniendo mis reservas de que esté realmente muerto, por todo lo que ha ocurrido, porque no sé, no sé. Dicen que, claro, como tiene seis dedos en cada pie, y del cuerpo calcinado que se encuentran en la caldera, tiene seis dedos en cada pie, pues deducen que es él. Yo sigo creyendo que aquí hay alguien que lo está organizando todo muy bien, que tenía un almacén lleno de cadáveres falsos para engañar a la gente. Bueno, cadáveres verdaderos, pero para engañar a la gente y hacerlos pasar por los familiares. Quiero creer que van por ahí los tiros, pero vamos, estoy bastante desconcertado. Y nada, en el anterior vídeo, justo al final, donde nos quedamos, pues, que habían decidido todos los personajes que iban a refugiarse en la habitación de Quinzo, del abuelo, ya que tiene baño, tiene cocina, y creen que es la zona más segura de la casa, al menos hasta que llegue el barco al día siguiente, donde vendrá gente y serán rescatados. A saber si llegan vivos hasta ese día. Sea como sea, bueno, pues antes de empezar, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, donde podéis uniros y charlar conmigo y otros usuarios. Y ahora, vamos al juego. El estudio del abuelo. Había oído rumores de antemano, pero aún así me impresionó bastante. No había hecho más que cubrirlo a fondo con su pasión por el ocultismo. Si el hobby del abuelo hubiese sido perseguir a estrellas pop, estas paredes habrían estado tapizadas con pósteres de ellas. Aunque no lo entendiera, si me di cuenta de que esta habitación era una enorme colección de todos sus hobbies, aún así no pude evitar quedar atontado por el olor de su tétrica medicina y el dulce hedor que derretía mi cabeza. Cuando la puerta se cerró, automáticamente hizo clunk. Vamos a ir revisando los volúmenes. Ya veo. Así que este es el autocierre que se activa cada vez que se cierra la puerta. Y tan solo había dos llaves que podían abrir esta puerta desde afuera y ahora ambas estaban en este cuarto. En otras palabras, este cuarto se había convertido en un cuarto cerrado. El portón. El recibo. La cadena. Y ahora el autocierre. Esta cuarta puerta tenía el mejor aislamiento posible hasta ahora y era sin duda un cuarto cerrado. Solo para asegurarnos de que la habitación fuera segura, revisamos para ver si había maneras de entrar o salir. La ventana estaba bien cerrada. Eso debería haber sido suficiente. Pero por las dudas, también golpeteamos todas las paredes. Después de todo, había rumores de que aquí había un pasadizo secreto. Pero no encontramos nada sospechoso. El estudio del abuelo era muy grande. Aunque lo llamábamos estudio, en realidad no era un solo cuarto. Podía ser dividido en cuatro secciones básicas. Una sección de estudio, una sección de dormitorio, una sección de baño y una sección para cocinar que tenía un fregadero. Ya veo. Este estudio tiene lo suficiente para vivir en él. Ahora entiendo cómo el abuelo pudo pasar toda su vida en esta habitación sin siquiera salir. Al parecer no era de las personas que miran televisión, porque aquí no había ningún televisor, ni siquiera una radio. No podemos hacer más que pasar el tiempo escuchando el sonido de la lluvia hasta mañana por la mañana. El doctor Nanjo miró detenidamente el tablero de ajedrez que reposaba en la mesa frente al sofá y murmuraba. Aparentemente, era la partida de ajedrez a medio terminar que hasta ayer había estado jugando con el abuelo. El negro tenía bastante acorralado al blanco y parecía que llegarían al jaque mate en unas pocas jugadas más. La última parte de la fase final del juego, aunque se hubieran acercado al jaque mate, se habían apresurado al final del juego y finalmente este nunca fue completado. KINZO SAN Parece que no pudimos terminar esta partida después de todo. Doctor Nanjo Fui amigo del KINZO SAN por mucho tiempo, pero supe más que la mitad de él. Creo que existían dos KINZOs, uno sabio y otro atrapado por la locura. Nunca conseguía comprenderle. Especialmente cuando me se mencionaba Beatriz Sama, su personalidad parecía cambiar. Siguiendo la dirección hacia donde se alzaba la vista de Kumasawa-san, podía verse el retrato de Beatriz. No era colosal como el que estaba colgado en el vestíbulo, sino que era pequeño, hecho para este cuarto. Probablemente el abuelo pasaba todos los días en esta habitación y gran parte de su tiempo hablando con la bruja del retrato. Pero, ¿qué significaba Beatriz para el abuelo? Ya no se podía explicar asegurando que era una historia creada por los padres para asustar a los niños y que no se adentraran en el bosque. Mientras comíamos la comida enlatada que habíamos traído de la cocina, charlamos entre nosotros sobre la identidad de Beatriz. Sea el culpable la misma Beatriz o alguien fingiendo ser ella, si es bruja o humana, eso es un tema aparte. La mujer en este retrato está muy relacionada a la base y al trasfondo de este caso. No se podía hablar de este caso sin hablar de ella. Así es. Mamá, ¿recogiste la carta del culpable que estaba en el cuarto de Eva Obasan, verdad? Sí. Todavía no la he abierto. Abrámosla. Natsuki Obasan sacó el sobre de estilo occidental. Genji-san sacó un abre cartas de un cajón del escritorio y se lo dio. Mientras miraba cómo lo abrían, George Aniki hizo una mueca de disgusto. Después de todo, esa carta estaba en el lugar en el que sus padres habían sido asesinados. Había una gran posibilidad de que su contenido dijera algo que él no pudiera soportar. Natsuki-san pareció darse cuenta de ello, así que ojeó los contenidos antes de leerlos en voz alta. Nos asustaba que pudiera horrorizarse al leer algo terrible, pero simplemente frunció el cejo con descontento. ¿Que qué dice? Es solo una frase desagradable. Debe ser una especie de provocación. Natsuki, tras decidir que los niños podían ver el contenido de la carta, la dejó sobre la mesa. Todos la miramos con detenimiento. Alabad mi nombre. ¿Qué demonios? Es irritante. Probablemente sea Beatriz declarándose victoriosa. Maldita sea. Lo normal sería que apareciera otro extraño círculo mágico. Pero no era un círculo mágico. Justo lo que esperaba. Jejeje. ¿Qué querrá decir? Me pregunto si quiere proclamar su propia asistencia. Suena razonable. A ver, voy a decir una cosita. Ahora le estoy cayendo en la cuenta. Algunas de las personas que hay en la habitación realmente creen que Beatriz existe. Y de hecho, ya han dicho en público todos que los amuletos de plástico de los escorpiones la protegen de Beatriz. Y que por ese motivo, Natsuki no fue asesinada porque puso un amuleto en el pop. Con la cantidad de gente que hay en esta sala que creen Beatriz, ¿a nadie se le ocurre poner un amuleto en la puerta para no ser atacado? No sé. Me parece raro, ¿no? Con esta carta queda claro que el autor de la carta de anoche es el culpable. Creo que el hecho de que el sobre sea idéntico es más importante que lo que está escrito. Sin lugar a dudas, este es el tipo de sobre y el lacre que usaba el amo. Ya no sé qué es lo que está pasando. Es la primera vez que veo algo así desde que empecé a trabajar para la familia Ushiromiya. Si lo que decía la carta de anoche era verdad, significa que Beatriz afirma que es la amiga más antigua del abuelo. El abuelo solía decir lo mismo en el pasado, ¿no? Se dirigió a Genji-san y Kumasawa-san que asintieron al unísono. Así que, aparte del abuelo, nadie sabe tanto del tema como ustedes. ¿Les importaría contarnos lo que saben? Durante mucho tiempo decidí ignorar este tema. Pero ahora que hemos llegado a esto no puedo seguir haciéndolo. Genji, dinos todo lo que sepas. Genji-san nos respondió. Se mantenía callado a pesar de su conocimiento. O no tenía ni la menor idea. La verdad, yo tenía una pequeña teoría. La historia de la bruja Beatriz lleva mucho tiempo siendo divinizada por los sirvientes. Supongo que era muy próximo al abuelo y a sus hobbies ocultistas. Así que puede que la hayan adoctrinado con cosas aún más extrañas y haya divinizado más y más a la bruja. Como el sirviente de mayor confianza del abuelo que le había jurado lealtad. Seguramente era el más influenciado por la ilusión de la bruja que el abuelo había creado. Así que solo había un motivo para que Genji-san continuara en silencio. Podría decirlo, pero la reacción sería violenta. Así que sería mejor mantener la boca cerrada y no es como si alguien fuera a creerle. Algo así. Hace poco, María no había tenido inconveniente en hablar de forma directa y sin tapujos. Lo cual había provocado una refriega con Jessica. Era normal que Genji-san siguiera en silencio. ¿Y si era la concubina de padre? Su concubina. Es posible. Para la gente normal y corriente la poligamia no es solo moralmente incorrecta. También es una situación financiera imposible de mantener. Pero ese no es el caso de los millonarios. Además de su esposa legítima es posible que tengan otra amante. No se puede negar la posibilidad de que el abuelo tuviera otra mujer en su vida aparte de la abuela. Puede ser. Parece ser que cuando la abuela estaba con vida sospechaba algo así. Creía que él la estaba engañando con ella. Siempre supuse que se refería a la bruja imaginaria del abuelo. Esto se está poniendo muy interesante. Me lo habías contado. ¿O no, Genji-san? Dijiste que Beatriz ha estado trabajando para el abuelo desde antes de que la mansión estuviera terminada. Tengo entendido que la construcción de la mansión fue completada en el año 27 de la era Showa, 1952. Eso significa que esta tal Beatriz ha estado en una relación con el abuelo durante más de 30 años. Quizá esta concubina de hace 30 años o algún pariente o hijo oculto de esa persona guarde algo de rencor y esté planeando su venganza. Ya veo. Esto empieza a parecer el típico misterio de mansión occidental. Es un tema obsceno, pero es la línea de razonamiento más fácil de aceptar. ¿Qué opinas tú, Genji? No cabe duda de que el maestro sentía un profundo amor por ella. No cabe duda de que se preocupaba más por ella que por su difunta esposa. ¿Quién es esta tal Beatriz? ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Tengo entendido que falleció antes de que la mansión estuviera completa. ¿Ya está muerta? Sí. El amo lloró su muerte de forma bastante conmovedora y se dedicó a la arte de la magia negra para intentar revivir a Beatriz Sama. El amo amaba a Beatriz desde el fondo de su corazón. Esa locura le llevó a todo lo que ven aquí. Mientras decía esto, Genji-san extendió los brazos como pidiéndonos que miráramos la habitación llena de las señales de la locura del abuelo. A ver. Nos quedamos sin palabras. Creo que muy poca gente había podido comprenderlo. ¿Qué había de emocionante en este desagradable hobby de la magia negra? Quinzo no era más que un excéntrico que había restaurado la riqueza de la familia Osiromilla en medio de su locura, así que nadie había intentado comprenderlo. Todo lo que había en la mente del abuelo era la pérdida de una mujer amada y una melancolía de la cual no podía escapar. Antes, esta habitación parecía espeluznante, pero en un momento nuestra forma de entenderla empezó a cambiar. Los espeluznantes libros, los círculos mágicos, la medicina, todo. Todo porque quería revivir el rostro de una única mujer que había dejado el mundo durante 30 años solo una vez más. El amo solo me contó la historia de Beatriz Sama una vez cuando estaba realmente borracho. Aunque ya he olvidado los detalles, era un amor realmente profundo, lo suficiente como para poner a cualquier mujer como yo celosa. Cuando Quinzo San se convirtió en el líder de familia, su matrimonio con su difunta esposa ya había sido preparado por los escasos ancianos supervivientes de la familia. ¿Entonces se le obligó a casarse con una mujer que beneficiaría a la familia Osiromilla? Exacto. Quinzo San fue tratado como el líder que tendría que revivir a la familia y tenía que soportar tan pesada responsabilidad. No conozco los detalles de cuándo o dónde se le encontró Quinzo San por primera vez. Sería de mala educación decir más que eso. ¿Y entonces el abuelo realmente se había enamorado por primera vez? Pregunté cuán profundo había sido ese afecto. Sin embargo, era fácil darse cuenta mirando a nuestro alrededor. Esta habitación estaba cubierta con montones y montones de cosas relacionadas con la magia negra. Y el abuelo se había pasado días y días ahí encerrado, inmerso en su investigación y aislado del mundo exterior sin lamentarlo ni por un momento. Era imposible no darse cuenta de cuán profundo era el amor que sentía el abuelo por Beatriz. Yo me equivoqué Genji-san ¿En qué exactamente? Yo siempre he pensado que los sirvientes creían ciegamente en la bruja porque estaban influenciados por el espeluznante hobby por la magia negra del abuelo. Pero no era así. Al fingir que la alma de Beatriz había sido resucitada y existía en esta mansión tal vez esperasen calmar el corazón del abuelo. Con los ojos cerrados y una expresión que hacía que pareciera estar recordando algo de un pasado distante Genji había roto su largo silencio. Al hacer esa confesión supongo que se sentiría como si estuviera traicionando de la peor manera a su único maestro aunque esa persona ya estaba muerta. Beatriz había sido revivida como una bruja y está en la mansión ahora mismo. Eso lo habían contado lo había creído había sido obligado a creerlo y se lo llevaría a la tumba. Podría ser el último servicio ofrecido a su amo. La leyenda de la bruja la misteriosa historia de Rokenjima que era murmurada entre los sirvientes. Su auténtica naturaleza era una triste mentira. No era un acto de amabilidad hacia el abuelo que había perdido a la persona que amaba sobre todo lo demás. Recuerdo haber negado la existencia de la bruja en frente de padre en múltiples ocasiones. Ahora comprendo cuánto daño debe de haberle hecho. Ahora mismo lo comprendo a la perfección. Si pensara que puedo revivir a Shannon usando magia negra me convertiría de inmediato en el siguiente propietario de esta habitación y empezaría a investigar. Aniki qué hebra de lágrimas se deslizó entre los ojos de George. Tal vez sus lágrimas fueran contagiosas. Las lágrimas sucudieron también a los ojos de Jessica y se sorbió la nariz. Beatriz lo ha dicho. Muy pronto será capaz de revivir gente. Podrán encontrarse con ellos. Muy pronto se abrirá la puerta de la tierra dorada. En la tierra prometida que reluce como el oro, las almas de todos los muertos serían resucitadas así como el amor perdido. Entonces dormiré en un mundo de tranquilidad por todos los tiempos. ¿Dijo eso? ¿La Beatriz que te dio la carta? ¿No lo crees verdad? Jejejeje. Si el abuelo estuviese aquí seguro que estaría feliz. Seguro que estaría saltando de alegría ahora que Beatriz está a punto de ser resucitada. En ese caso creo si el abuelo sacrificó la mitad de su vida en esta investigación intentando resucitar el alma de la mujer que amaba y dedicó el resto de su vida a creer también yo creeré. Matura cuando el amor por una mujer persiste durante mucho tiempo se comparte con los de tu alrededor y se convierte en la verdad. Quizá podrían decir que están siendo considerados pero aquí ahora mismo me gustaría llamarlo magia. No es solo consideración realmente es magia es una bruja jejeje parece que nadie puede ver a Beatriz después de todo. Pasó algo de tiempo mientras escuchábamos el sonido de la lluvia reflexionamos sobre qué clases de amor y locura debió de poseer el propietario de esta habitación mientras pasaba aquí la mitad de su vida. si me lo preguntan como a una mujer entonces aunque me gustaría entender los sentimientos de auténtico amor de padre dejaba a madre en una posición incómoda jeje estoy de acuerdo ser infiel es ser infiel no hay forma de embellecerlo es cierto pobre abuela y ¿hay alguna historia sobre un hijo de Beatriz y el abuelo? la palabra clave Beatriz estaba escondida en cada rincón de este caso así que es natural sospechar de cualquier pariente de Beatriz no no he oído ningún rumor de esa clase si había alguno un recuerdo de su persona más querida probablemente hubiera volcado en este todo su afecto teniendo en cuenta que eso no pasó y que se sumergió en la magia negra podríamos asumir que no hay tal hijo pensando en ello esto me recuerda a un rumor lo conocen ¿verdad? ¿conocen esa historia de como el abuelo apoyó masivamente un orfanato llamado Casa Fukuin? suficiente no son más que calumnias que profanarían a padre dinos Natsuki Obasan ¿no estás de acuerdo en que no deberíamos escondernos nada? es una historia sin ninguna importancia se dice que padre apoyó masivamente a un orfanato y que empezaron a enviar a los huérfanos como sirvientes a esta casa como parte de sus estudios sociales no es más que una historia extendida por algunos idiotas diciendo que tenía que ver con alguno de los obscenos hobbies de padre en cierto punto había un rumor de que estaba recolectando sacrificios para su magia negra de hecho teniendo en cuenta que siempre anda haciendo extraños experimentos y ceremonias en esta habitación más o menos me lo creía y estos sirvientes que vinieron de la casa Fukuin había varios pero durante la conferencia familiar se suponía que solo Kanon y Sanon debían estar ahí para resucitar a Beatriz había traído sirvientes de un orfanato como sacrificios después de todo todo el que el abuelo seleccionara como sirviente era joven de más o menos la misma edad que Sanon o Kanon-kun estaba segura de que era por alguno de sus extraños hobbies Jessica controla tu lengua cuando Natsugio Basan la regañó la atmósfera se amargó de repente y todos nos callamos sin embargo algo bullía en mi cabeza sacrificios 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 traídos de un orfanato que es palabras tan peculiares como sacrificios no aparecen con normalidad aún así he visto o escuchado esa palabra recientemente algún rincón de mi memoria está intentando llamar mi atención hey Beatriz ¿qué es lo que sabes? llegué frente al retrato de Beatriz no era tan enorme como el del vestíbulo de entrada pero este retrato que debía de haber sido pintado por algún pintor famoso era igual de intimidante en tan pequeño tamaño bajo él como en el vestíbulo de entrada estaba el epitafio que supuestamente indicaba el lugar donde se escondía el oro sacrificios aquí ¿qué demonios Batura? me estás asustando sacrificios seis mis ojos y mi boca quedaron abiertos como platos aquí mismo todo había sido predicho desde el principio todos se acercaron y la misma expresión de terror apareció en la cara de todos eso es estaba escrito en el epitafio al primer atardecer alza como sacrificio a los seis que elija la llave no cabe duda seis personas murieron al principio e incluso en el postigo donde estaba dibujado el círculo mágico no donde estaban las escrituras en hebreo se mencionaban las ofrendas de sacrificios llevo diciéndolo desde el principio eso es María lleva diciéndolo desde el principio inmediatamente después de encontrar los seis cadáveres cuando María estaba en el salón viendo la televisión lo dijo el culpable no es humano son sólo los sacrificios elegidos por la llave esto no tiene nada que ver con la ubicación del oro escondido es magia negra o algo así las instrucciones para una ceremonia de resurrección después de todo este epitafio requiere un gran número de muertes sin duda aun leyéndolo apresuradamente habría seis más dos más cinco trece personas que han de morir ¿cuánta gente suele haber en esta isla? depende de los horarios de los sirvientes pero estamos padre mi marido yo y Jessica y dos o tres sirvientes hoy y ayer había cinco pero no suele haber tantos lo que significa que normalmente no habría suficientes sacrificios para llevar a cabo esta ceremonia no espera está este rumor de que el abuelo reunía sirvientes de aquel orfanato para usarlos como sacrificios de alguna espeluznante ceremonia ¿qué significa eso? incrementó el número de sirvientes para incrementar el número de sacrificios y esperó la conferencia familiar anual cuando aún más gente estaría reunida? ¿no es este el único momento del año en el que esa ceremonia podría llevarse a cabo? cuando Jessica gritó esto María rompió a reír de forma espeluznante viéndose realmente satisfecha jejeje ¿no hay ciertas personas que hacen apuestas para probar su suerte? como lanzar de descuidadamente tres dados y todos te dan un 6 piensas que es un pequeño milagro la magia funciona de forma parecida si quieres un efecto ilimitado imposible debes rezar continua y seriamente entonces los sentimientos de todas esas plegarias ganan poder mágico y se encarnan diría que la magia que el abuelo intentaba realizar era de ese estilo la llave escoge sacrificios aleatoriamente en una especie de lotería así que para reducir la posibilidad de que él mismo fuera seleccionado escogió el día con mayor número de gente en la isla para llevar a cabo su ceremonia ridículo ¿intentas decirme que toda esta situación se debe únicamente a una extraña magia? Natsugi gritó no podía evitar pensar aterrorizada en como tal vez se había salvado solo gracias al amuleto del escorpión si no hubiese recibido el amuleto de Jessica y lo hubiera colgado en el pomo de la puerta ¿habría sido asesinada junto a los otros seis? y la parte más extraña es que aunque colgué el amuleto en el interior de la puerta no pudieron atravesarla el culpable había notado el amuleto desde el exterior y había dejado de intentar abrir la puerta un humano no podría haberlo percibido el amuleto que supuestamente debía de tener algo no humano había hecho justamente eso imposible 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 sin embargo Natsuhi-san mira el epitafio continúa al segundo atardecer quienes queden apartarán a los dos que estén unidos ¿estará hablando de Basama y de Yoshisama? aunque resulte doloroso debemos suponer que así es y después de asesinarlos el culpable dejó las palabras de el tercer atardecer en una carta en la escena del crimen es cierto tras llevar a cabo el segundo atardecer dejaron el tercer atardecer en aquel lugar el tercer atardecer es justo lo que Natsuhi-ho Basan acaba de leer al tercer atardecer quienes queden alabarán mi honorable nombre si lo lees así todavía continúa ¿verdad? al cuarto atardecer mata atravesando la cabeza mata atravesando la cabeza los padres de George a Nicky fueron asesinados por los picahielos diabólicos clavados en sus cabezas pero si eso contaba como segundo atardecer alguien más deben haberle atravesado la cabeza es el abuelo fue quemado en el incinerador y nuestros ojos estaban tan fijos en ese detalle que no nos dimos cuenta pero habían atravesado su frente no más bien su cabeza ¿el abuelo es la víctima del cuarto atardecer? entonces Kanonkun al quinto atardecer mata atravesando el pecho pensamos que lo de Kanonkun fue un inesperado encuentro con el culpable pero nos equivocamos habían planeado atraer a alguien en solitario y atravesarle el pecho desde el principio si el culpable ha seguido el epitafio hasta ahora significa eso que han de morir tres personas más el sexto atardecer mata atravesando el estómago el séptimo atardecer mata atravesando la rodilla joder como se puede matar a alguien atravesando la rodilla hombre a lo mejor bajando unas escaleras que te cortan la rodilla y te caes y te esnucas te partes el cuello al octavo atardecer mata atravesando la pierna joder si es prácticamente igual atravesar la rodilla y la pierna ¿no? si 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 se podría leer de esa forma jejeje bueno me pregunto tras la muerte de esos tres alcanzamos el noveno atardecer miren esto al noveno atardecer la bruja revivirá y nadie podrá quedar con vida todos nosotros seremos asesinados por Beatriz no lo entiendo no implica eso que el todos morirán sin importar cuanta gente haya ¿cuál era el objetivo del abuelo? no implica esto que la ceremonia mataría al abuelo o ocurriera lo que ocurriera no hay problema si nadie queda con vida en el noveno atardecer al fin llegamos a la tierra dorada al décimo atardecer el viaje habrá terminado y habrá llegado a la aldea de oro la bruja elogiará a los sabios y habrá de otorgarles cuatro tesoros el abuelo no temía algo como la muerte miren el segundo y tercero de los cuatro tesoros uno la resurrección del alma de todos los muertos uno la resurrección incluso del amor perdido ¿acaso pensaba el abuelo que sería resucitado aun si moría durante la ceremonia? ridículo es una locura cuando mueres todo se acaba ¿verdad? los muertos no volverán a la vida no es eso un milagro que la humanidad lleva persiguiendo miles de años y aún no ha conseguido y qué significa esto algo como que podrás encontrarlos en el mundo que hay tras la muerte en donde pueden ser resucitados si lo que dices es verdad entonces eso significa el abuelo al que le queda poco tiempo de vida y que ha enloquecido por su amor se está suicidando no está realizando un suicidio masivo masivo y forzado Genji ¿se puede considerar esa posibilidad? no lo sé el amo es un hombre que en ocasiones tiene la sabiduría suficiente para ver el futuro en un espacio de mil años sin embargo hay ocasiones en las que no parece nada más que locura para los plebeyos como yo sí significa eso que sí ¿tú qué opinas Kumasawa-san? no 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 sé nada eso es no sé nada realmente piensa que estaría hoy en esta isla si supiera algo habría fingido estar enferma o cualquier cosa para tomarme el día libre eso es ¿y su opinión doctor Nanjo? lleva siendo amigo del abuelo durante años ¿opino lo mismo que Genji-san? Kinzo-san era un hombre que superaba por mucho a la gente normal he sentido un poder inhumano en él en ocasiones tampoco yo sé en qué pensaba Kinzo-san cuando escribió este epitafio lo único que está claro es que aun si la persona que trazó este esbozo fue padre quien lo está llevando a cabo es otra persona así es por lo menos hay otro culpable que atacó al abuelo y a Kanon-kun y además esa persona está continuando los crímenes tal y como dice el epitafio la carta del principio en la que tan solo pensamos ¿qué habría escrito en ella? recordamos la lectura de la carta la noche pasada Beatriz había dicho algo en esa carta había proclamado que según su contrato con Kinzo recolectaría todo lo de la familia Osiromilla con intereses pero también había revelado una cláusula especial si alguien descubría la ubicación del oro que el abuelo había escondido perdería ese derecho en el momento en el que la carta fue leída el abuelo seguía con vida pero en ese momento había sido sellada con lacre del anillo de líder lo que significa que el abuelo le había dado el anillo a Beatriz mientras seguía con vida si piensas en ello de forma sencilla podríamos asumir que Beatriz está llevando a cabo su extraño contrato y que el abuelo está protegiendo ese derecho en otras palabras era lo mismo que decir que el abuelo conocía y aprobaba los contenidos de esa carta es decir es como un mensaje conjunto de Beatriz y del abuelo diciéndonos que Beatriz empezará a recolectar intereses si no resolvemos el acertijo en otras palabras el abuelo y Beatriz nos estaban pidiendo que debíamos resolver el acertijo del epitafio y que si no lo conseguíamos se llevaría a cabo una masacre como la del epitafio ¿qué significa eso? ¿qué es lo que quieren? no tengo ni la menor idea de lo que significa miren otra carta de Beatriz ¿eh? ¿qué has dicho? María estaba señalando la superficie de la mesa donde yacía donde yacía la comida enlatada que todos habíamos estado comiendo hace un momento un sobre de estilo occidental estaba puesto ahí pero había algo extraño ¿qué de...? Natsugio Basan soltó un chillido histérico mirando alternativamente su mano y la mesa pues el sobre que acababa de abrir seguía en su mano y aún así hay un sobre en la mesa ¿qué es esto? ¿qué está ocurriendo María? ¿de dónde ha salido ese sobre? hace un momento miré hacia la mesa y allí estaba ¿eh? yo... yo no sé nada nada esto no es divertido aquí solo estamos nosotros ocho no hay forma de que alguna novena persona entrara no hubo suficiente tiempo durante los segundos en los que nos reunimos alrededor del retrato ¿verdad? joder ¿no? ¡Muévanse hacia atrás todos ustedes! joder Natsugi ¿cómo me pones ahí con la escopeta? ¡la espalda contra la pared! Natsugi Basan dirigió el rifle hacia Genji y los demás gritándoles Genji-san estaba abrumado y no parecía tener ni idea de lo que ocurría por supuesto a mí me pasaba lo mismo y un momento después llegué a la misma conclusión que Natsugi y Obasan hasta hace unos segundos no había ninguna carta sobre la mesa y nadie entró en la habitación lo cual significa que alguien de nosotros colocó ahí la carta durante los escasos segundos en los que todos mirábamos hacia otro lado absortos con el retrato Baturakun abre el sobre y lee su contenido si si recogí el sobre seguía sellado con lacre aún sin ver sus contenidos me di cuenta de que era un sobre cerrado un sobre desconocido sin usar un abre cartas lo rompí violentamente y saqué la carta del interior su contenido era el siguiente ¿están disfrutando el acertijo del epitafio de Kinzo Sama? como probablemente ya se hayan dado cuenta les queda muy poco tiempo por favor olviden la higiene o idea de que cuando pase la tormenta podrán escapar de la isla en este juego los únicos resultados posibles son o su victoria o la mía si se quedan sin tiempo será mi victoria no habría ningún empate asegúrense de no confundir su situación actual eso es lo que dice no está claro quién puso la carta aquí sin embargo he reducido la lista de sospechosos son todos ustedes señora eso está muy mal antes de ir hacia el retrato puse en la mesa una lata de comida en aquel momento no había nada extraño allí y en aquel momento Jessica George Kun y Baturakun ya estaban frente al retrato y no dejaron en el lugar hasta que la carta apareció así que la persona que colocó ahí las cartas es uno de ustedes cuatro Beatriz está aquí no somos Beatriz Beatriz existe silencio no sé si dirigir mis sospechas hacia todos ustedes o solo hacia uno pero no cabe duda de que al menos uno de ustedes es el culpable eso es no puede haber una decimonovena persona no hay forma de que las brujas existan aun cuando Kanon Kun fue asesinado si podríamos explicarlo si Kumasawa-san fuera la culpable la verdad es que Kumasawa-san entró en el cuarto de calderas con Kanon Kun y lo asesinó y entonces mintió asegurando que él ya estaba herido cuando ella entró si se equivoca señora porque haría algo así no tengo ni la menor idea de cómo fueron asesinados mis padres en la habitación cerrada pero cuando fueron asesinados todo menos los sirvientes teníamos una coartada los únicos que no la tenían eran los sirvientes pero significa eso que hemos de sospechar de ellos sí ahora que lo mencionas no tiene coartada para ninguno de los casos realmente deberíamos juzgarles tan fácilmente pero esta vez en esta habitación en este lugar en este momento en este escaso espacio y tiempo es obvio solo uno de esos cuatro podría haber colocado allí la carta en nuestro punto ciego no podemos estar seguros de quién pero es obvio que uno de los cuatro la colocó allí Nanatsuki-san por favor cálmese han pasado muchas cosas hoy comprendo la condición en la que está su corazón en este momento doctor Nanjo me duele en verdad considerarle un sospechoso sin embargo eres el médico personal de padre y su amigo más cercano has estado a su lado por muchos años y quizás sepas hasta de Beatriz no hay ninguna antigua obligación que esté ocultándonos como podría haber cálmese era lastimoso ver al doctor Nanjo proclamando frenéticamente su inocencia era una reacción normal para cualquiera que fuera objeto de sospechas Akumasawa le ocurría lo mismo desde que Jessica empezó a sospechar de ella por el asesinato de Canon estaba totalmente nerviosa por eso la calmada apariencia de Genji parecía tan descarada Natsuki-san le apuntó con el cañón del rifle Genji eras el subordinado número uno del abuelo era Beatriz una ilusión que le mostraste a padre contigo como actor si sospechando de mí me reconoce con el honor de ser el mayor sirviente del maestro entonces es un gran honor a pesar de las circunstancias sin embargo no he sido yo quien colocó ahí la carta ¿esperas que aceptemos algo así? debes ser el cabecilla tal vez Kumasawa y Nanjo sean tus cómplices y María-chan insatisfecha con sospechar solo de los adultos Natsuki-ho-basan apuntó a María con su fusil de forma implacable pero María actuaba como si nada ocurriera o tal vez pensaba que no le ocurriría nada aun si le disparaban María-chan ahora mismo no podemos dejar de sospechar de ti solo porque seas joven así que por última vez déjame preguntarte lo que todo el mundo lleva preguntando desde la noche pasada ayer ¿quién fue la Beatriz que te otorgó la carta? María no intentes engañarnos déjalo claro ¿quién te dio la carta? jejeje cuántas veces se lo tengo que decir es Beatriz la bruja dorada de mil años si quieren conocer su aspecto des en la vuelta bien está ahí mismo ahí está jejeje no te burles de nosotros María es suficiente Jessica tú también María ¿no entiendes la situación? ¿qué esperas ganar diciendo cosas así? deja de echarle leña al fuego sin motivo no lo entiendo todos ustedes están conformes con etiquetar a alguien como el culpable solo creen en Beatriz cuando no quieren dudar de uno de los suyos cuando intentan vergarse porque alguien cercano a ustedes ha sido asesinado solo entonces quieren creer en un humano al que pueden atacar utilizando la violencia y negan la existencia de Beatriz tal y como dije no puede ser vista Beatriz existe ninguno de ustedes puede verla silencio no quisiera tratarte como la culpable pero no cabe duda de que disfrutas haciendo esta situación aún más desagradable y le estás prestando ayuda al enemigo jejeje ¿y qué harás? ¿dispararme? no me importa muy pronto la puerta a la tierra dorada será abierta y entonces todos los muertos serán resucitados ahora mismo la muerte no es algo que haya que temer jejejeje mamá ¿en verdad son sospechosos? podemos quedarnos junto a ellos pero Natsugio Basan por favor cálmate no hay motivos para dispararle a María pero mantén la compostura la carta intentaba provocarnos pero no hay por qué temerle incluso el culpable está asustado asustado de lo que ocurrirá mañana asustado de la policía ahora mismo está a isla está fuera del alcance de la ley pero solo porque está aislada por el tifón cuando el tifón pase la ley volverá así que no debes disparar como puedes estar tan tranquilo George Nisan hubo uno de esos cuatro es el culpable no tal vez estén todos trabajando juntos como puedes seguir tan tranquilo cuando uno de estos cuatro puede ser el culpable que mató a tus padres incluso yo tengo el deseo de encontrar al culpable y asesinarlo pero eso sería simplemente barbarísimo dejaré el juicio de sus crímenes a la ley así que no importa qué tan sospechosos sean no deben apretar el gatillo pienso lo mismo que George Niki tranquilízase por un momento Basan todas de todas formas sería malo disparar en estos momentos tengo entendido que debes inclinar la cabeza y decir mantén la calma tres veces dejemos algo claro las brujas no existen no existen en Rokenjima no existen en la madrensión Ushiro Miya lo declaro como Ushiro Miya Natsugi representante de la familia Ushiro Miya no hay ninguna bruja aquí no aceptaré a Batriz sin importar lo que planean no permitiré que la pongan ni un dedo encima a mi hija o el resto es mi deber como madre y como representante de la familia bueno chicos chicas colegas pues lo vamos a dejar ya aquí en este momento tan crucial empiezo a sospechar que Natsugi iba a disparar a alguien en la tripa que ese sería el era el quinto o el sexto mandamiento ese que ponía en la placa ¿no? que alguien moriría por una herida en el estómago pues yo creo que va a ser provocada por la escopeta de Natsugi bueno sea como sea espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima hasta otra